Yeah, 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 yeah Pa' que bailemos reggae Pa' que bailemos reggaeton Sé que estás en la discoteca Tratando de olvidar lo que te hice yo Tus amigas dicen que eres cerca Porque has considerado en regresar conmigo Me marcas y que ya lo sepas Tus tragos te recuerdan como te lo hago yo Sé que estás en la discoteca Y tú loca porque estés ahí Pa' que bailemos reggaeton Para sentir mi calor Pa' que bailemos reggaeton Para sentir mi calor